Está buenísima la cosa, pero tengo que irme de inmediato al patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, donde se va a dar inicio a un acto de graduación conjunta de alfereces y guardamarina. Luis Enrique Araújo está allí. Buena actividad de gobierno. Vamos de inmediato con el paso. Sí, gracias a todos los usuarios y usuarias de la Venezuela de Televisión. En efecto, nos encontramos en estos momentos en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, lugar donde el comandante en jefe de la Fuerza Armada, señor Bolivariana, y Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, hace acto de presencia para formar parte de esta graduación que el día de hoy entregará a 1.112 cadetes de la República. En estos momentos, el Presidente de la República es recibido por las autoridades en la Universidad Militar. Vamos a escuchar parte de ese audio. ¿Qué pasa, doctorita? ¿Qué pasa, doctorita? ¿Qué pasa, doctorita? Comandante, jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Primero, Miguel Diego, dice Eduardo Osorio Mendoza, comandante de la Guardia de Previsión de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, cuna de la Revolución Bolivariana, y pisote de la formación ideológica de nuestro comandante supremo externo, Hugo Chávez, y no era mi comandante jefe. Muy bien, los cadetes pasan a oficiales, ahora. Ha sido un gran éxito que la cuna de la Revolución y de los valores de la patria siga forjando a los oficiales y los líderes militares de futuro. Felicitaciones a todo el personal de la Academia Militar. Chávez, vive. La patria sigue. Independencia y patria, Rosalita. Viviremos y venceremos. Comandante jefe, permiso para retirarme. Muy bien. Bien, ha sido la bienvenida a formar al presidente de la República y comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presidente Nicolás Pedro Moro. Seguimos escuchando. Viremos y venceremos. ¿Qué es el informe de la Academia Militar del Ejército Bolivariano? Con vuestra signo, ¿verdad? Por meterle luz, ¿verdad? Gracias. Felicito, muy bien. Felicito. Gracias. Salud, mi bien. La patria sigue. Independencia y patria salida. Viviremos y venceremos. No, la repitamos. Está bueno. Seis y diez. Hace acta de presencia el jefe de Estado y comienza a transitar por el pasillo de honor que le ofrecen los principales mandos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, integrada por cada uno de los miembros y comandos de este Cuerpo de Defensa Nacional. Comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presente hoy. con el Cuerpo de Defensa Nacional. Estoy en Nou. ¡Aquí! 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 Se le rindan los honores correspondientes al presidente de la república, quien saluda. Ahora los representantes del alto mando militar, como ustedes pueden apreciar, está acompañado por la primera combatiente Silvia Flores, también por el ministro de Poder Popular para la defensa Vladimir Padrino López, así como con el vicepresidente ejecutivo de la república y el ministro del Poder Popular para el despacho de la presidencia, Jesús Salazar. Saludo en estos momentos a los principales comandos de cada uno de los componentes de la Fuerza de Mar Nacional Bolivariana presentes hoy para presenciar esta graduación de 1.112 cadetes que pasarán a ser tenientes y alferes de navío. Parte de la tradición de esta escuela militar forjadora y formadora de los hombres y mujeres que han estado al frente de la patria en los últimos 17 años, tomando las decisiones pertinentes en resguardo de la soberanía nacional, de la defensa del pueblo venezolano y de la consolidación del poder popular. Coluna vertebral de la nueva transformación que vive la sociedad venezolana con ese vértice de la unión cívico-militar, el cual se hace presente una vez más el día de hoy. en este patio de honor de la Academia Militar, donde también en el año 1975 el comandante eterno Hugo Chávez se graduó y recibió también el mando en aquella oportunidad como teniente de la patria. Un hecho que sin duda marca la vida de estos jóvenes de esta juventud militar que por amor a la patria asume hoy la responsabilidad de su custodia, de su protección, del resguardo del pueblo venezolano en cualquier lugar donde sea determinada su posición. Es sin duda un hecho trascendental en esta graduación conjunta de oficiales de comandos y técnicos pertenecientes a la promoción general de división Alejandro Petión. Ello por tratarse este año 2016 de cumplirse el bicentenario de aquella histórica expedición de los callos lograda y consolidada gracias a esa unión entre el general Alejandro Petión y nuestro libertador Simón Bolívar. 200 años que se cumplen de aquel histórico encuentro donde gracias a este liderazgo del pueblo de Haití se reconquistó los caminos de la victoria para el pueblo venezolano. Por estos motivos, en vista de aquella importante amistad donde la máxima autoridad de Haití en aquel año 1816 apoyó al libertador Simón Bolívar con siete buques, miles de fusiles, así como 300 hombres soldados dispuestos a dar su vida para conquistar la independencia de nuestra república. Por tratarse de este histórico aniversario, 200 años de esta solidaridad internacional con la revolución encabezada por el libertador Simón Bolívar es nombrada esta graduación conjunta con este nombre de promoción. Alejandro Petión, bicentenario de la expedición de los callos. Siguen vigentes todos estos esfuerzos, estos hombres y mujeres de la patria para consolidar estos logros históricos. Así mismo hay que señalar que como parte de los graduandos del día de hoy se va a tener la oportunidad de observar todo el despliegue que se realiza para que esta juventud militar pueda asumir con total responsabilidad los diferentes mandos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y continuar en esta heroica histórica carrera militar en la cual yace los logros más importantes de la sociedad venezolana. Continúa el presidente de la república saludando a cada uno de los comandantes generales de los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 1.112 graduados el día de hoy de los cuales 341 son del ejército, 232 de la Armada Nacional Bolivariana, 213 de la Aviación Bolivariana y 326 de la Guardia Nacional Bolivariana. Entre ellos 753 oficiales de comando y 359 oficiales técnicos. Hoy por hoy y gracias al liderazgo y a la transformación de conciencia cultural también vivía la Fuerza Armada impulsada por el Comando Eterno, Hugo Chávez, tanto los oficiales de comando como los oficiales técnicos tienen los mismos derechos, tienen la misma igualdad de condiciones en todos los ámbitos, lo que consolida nuestra fuerza como una sola Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cabe destacar también que hoy se gradúan y acompañan y han estado estudiando junto a los cadetes venezolanos a lo largo de este acto y estos cuatro años de estudio, 13 cadetes nicaragüenses, dos de la República de Ecuador y uno del Estado Plurinacional de Bolivia. Por estos motivos se consolida esta unión con los países hermanos de nuestra América, lo que también representa un cambio de paradigma para el pueblo venezolano en vista de que durante la Cuarta República eran los cadetes venezolanos quienes debían o mandaban a estudiar en la Escuela de las Américas, una escuela creada y formada para la colonización de los pueblos de nuestro continente. Hoy en día esta realidad se ha transformado de forma radical y como ustedes lo pueden apreciar, ya no van los soldados de la patria a estudiar en la escuela influida por los pueblos o por el gobierno de los Estados Unidos, sino que al contrario, hoy son los soldados de los pueblos hermanos de Nicaragua, de Ecuador, de Bolivia, quienes se suman y forman parte de esta graduación que sin duda consolida estos lazos de unión, estos lazos de hermandad entre los pueblos. En estos momentos el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, se acerca a uno de los lugares emblemáticos de esta academia militar, donde fue develado también un monumento en homenaje al presidente, comandante eterno, Hugo Chávez. Pues esta academia militar bolivariana, como lo dice sus propios cadetes, es cuna de la revolución bolivariana, ya que aquí nace, gracias al liderazgo del comando eterno, Hugo Chávez, este movimiento militar que transformó la historia política social de un país a partir de aquel 4 de febrero de 1992. Por estos motivos, el comandante en jefe y presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, hace presencia también en este lugar emblemático, simbólico, en homenaje al comandante eterno, Hugo Chávez. Mientras 1.112 cadetes de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hacen acto de espera para recibir el sable, que es el mando, luego de una estricta formación militar, siguiendo el legado del comandante eterno, Hugo Chávez, y de los líderes históricos, de los héroes, de los gigantes de la patria, como el libertador Simón Bolívar. Se consolidan hoy 1.112 sueños de esta juventud que ha venido conquistando nuevos espacios y que cada vez asume mayores responsabilidades, pues gracias a la doctrina y a la transformación cultural del comandante eterno, Hugo Chávez, hoy esta juventud militar asume con mayor responsabilidad y con mayor fuerza las transformaciones históricas de la patria, asumiendo responsabilidades cada día de mayor importancia para de esta manera garantizar que los logros alcanzados por la revolución bolivariana se consoliden. Hoy como nunca antes, vemos a la juventud militar y a sus altos mandos asumiendo tareas al lado del pueblo venezolano, tareas en defensa de la nación, tareas en defensa de los derechos sociales del pueblo venezolano, tareas que demuestran una transformación radical en el pensar militar. Hechos y transformaciones que son los pilares de esta nueva concepción de la fuerza armada nacional bolivariana, la cual en unión cívico-militar continúa siendo garante de los logros alcanzados por la patria de nuestro libertador Simón Bolívar. Como pueden apreciar, es una parada impecable de los cuatro componentes y también cada uno de ellos con sus oficiales técnicos para continuar esta hermosa carrera militar. carrera que sin duda ha dejado un legado importante para el pueblo venezolano. Por estos motivos, el presidente de la república y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana hace acto de presencia para él mismo con sus propias manos, tal cual como lo hacía Hugo Chávez entregar los sables a estos 1.112 cadetes de la patria. Continúa allí conversando, evaluando nuestro presidente en este lugar simbólico, emblemático, en homenaje al comandante eterno Hugo Chávez, sobre todos los avances y todos los retos que continúa teniendo y sosteniendo la revolución bolivariana. Una revolución que sin duda ha vivido en estos últimos años sus momentos más difíciles, pero que sin embargo, gracias a su unión cívico-militar, gracias a la conciencia del pueblo venezolano, continúa superando adversidades. Bien, lo ha dicho el presidente de la república en los últimos días y a lo largo de cada una de sus transmisiones, cómo el pueblo venezolano es hoy víctima de ataques severos por parte de la maquinaria industrial imperialista que trata por medio del ataque mediático internacional, desconocer la constitución nacional y desconocer los logros del pueblo venezolano. Ataques sostenidos por un aparataje mediático internacional, el más potente a lo largo de la historia de la humanidad, y sin embargo, a pesar de toda esa guerra internacional mediática, a pesar de la guerra económica contra los precios del petróleo, a pesar de la guerra contra la moneda y a pesar también de la guerra para tratar de dividir esta unión cívico-militar, el pueblo venezolano ha sabido superar las adversidades y sigue consolidando la defensa de sus logros en cada uno de los espacios alcanzados por la revolución bolivariana. Y hoy, estos hombres y mujeres, que este día se gradúan de mano del propio comandante en jefe de la Fuerza Armada, asumen la responsabilidad de continuar y profundizar la defensa de la soberanía nacional. Una defensa que, sin duda, ha demostrado sus fortalezas a lo largo de estos meses, en los cuales ha sido atacado el pueblo venezolano, sobre todo en el ámbito de su soberanía alimentaria. Es conocido los esfuerzos en todos los ámbitos que se realizan desde cada una de las vicepresidencias del Estado venezolano para contrarrestar los ataques que, en ese sentido, tratan de doblegar a un pueblo históricamente rebelde. Por estos motivos, el día de hoy, hace acto de presencia el comandante en jefe de la Fuerza Armada, presidente Nicolás Maduro, aquí, a este acto de graduación, a recordar esos principios que, sin duda, han consolidado cada uno de los logros sociales que se tienen en revolución. A consolidar la estrategia política y social que continúa siendo uno de los pilares fundamentales de la revolución bolivariana. Hoy, los avances constitucionales siguen siendo estudiados por los principales campos de estudio de la humanidad. Nuestra constitución sigue hablando de hechos que aún son desconocidos, incluso en los países desarrollados, incluso en los países llamados potencia. Hablar de igualdad de género, hablar de que la soberanía nacional radica en el poder popular, son conceptos aún desconocidos por potencias foráneas, que, por la ignorancia acerca de los avances que tiene el pueblo venezolano en materia legislativa, en materia legal, en materia constitucional, también se prestan en algunos de estos países para atacar la revolución bolivariana. Sin embargo, en el espíritu y en la fortaleza de cada uno de estos hombres y mujeres que el día de hoy asumen esta responsabilidad histórica, yace la garantía de la defensa integral de la nación a costa de cualquier precio, a costa de cualquier sacrificio. Bien lo decía el comandante Terrell, parecía un concepto abstracto durante la Cuarta República. Se hablaba de la defensa de la patria, se hablaba de la defensa de la patria, se hablaba de dar la vida por la patria, pero se le escondía a los soldados de la patria qué era y dónde radicaba esa patria, la cual no solamente existe en un terreno, la patria es cada uno de los hombres y mujeres que nacidos en estas tierras velan por la garantía y la defensa de los derechos de todo un pueblo. La patria es el hombre, decía la primera. La patria es la mujer venezolana. La patria es este pueblo en resistencia que se niega a ser doblegado por el imperialismo y que a medida que pasan los días continúa consolidando una batalla histórica que sin duda es la más importante vivida en los últimos años. Bien, la revolución en los últimos años logró constituir una serie de logros sociales que jamás habían sido ni siquiera imaginados por algún país latinoamericano. Hoy Venezuela tiene los índices de desarrollo humano más importantes de la región. Hoy Venezuela es un país libre de analfabetismo, libre de terrenos y cultivos de drogas. Venezuela es uno de los países con mayor índice en el acceso a las tecnologías. Por estos motivos, hoy estos hombres y mujeres de armas se comprometen en la defensa de esos logros históricos que han sido alcanzados tras años de lucha, iniciados desde José Leonardo Chirinos hasta la actualidad. Esta patria que cada día enfrenta estos retos históricos ha demostrado poder superar estas adversidades y ha superado tal vez los seis meses más complejos en los últimos 20 años. Pero gracias al coraje que ha tenido el pueblo venezolano y los niveles de conciencia promovidos por el Comando Eterno Hugo Chávez el pueblo sabe a lo que se enfrenta y también tiene las fórmulas para enfrentarlo. Y es en estos espacios precisamente donde se forja la conciencia de la juventud militar donde yacen los principales pilares de la fortaleza de un pueblo en su Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recordemos que en este acto de graduación son 1.112 los cadetes que ascienden a tenientes y que asumen y recibirán de las manos del propio Presidente de la República el sable que simboliza la transformación radical de este hombre y de esta mujer en su entrega por la defensa de los derechos de la soberanía nacional. cada uno de estos jóvenes ingresó aquí en el año 2012 precisamente en el año donde se consolidaba una de las victorias más importantes del Comandante Eterno Hugo Chávez en ese año 2012 del 7 de octubre cuando se consolidó otra victoria democrática y política del gigante Hugo Chávez estos jóvenes ya cumplían sus primeros días forjándose tanto en la Academia Militar como en la Escuela de la Aviación de la Armada Nacional y de la Guardia Nacional Bolivariana. jóvenes entre 17 y 20 años que el día de hoy durante esta batalla que ha librado el pueblo venezolano ellos han estado forjando su conciencia y sus conocimientos para continuar el legado del gigante por ello para cada uno de estos 1.112 cadetes y también para todo un país es un día histórico tal cual un día como hoy pero del año 1975 el comandante Hugo Chávez también se encontraba firme en este patio de la Academia Militar esperando recibir el sable y esperando asumir su responsabilidad histórica ante un pueblo fue el hombre con la mayor conciencia de su época que supo entender las debilidades pero también potencializar las fortalezas de un país con tal vez una de las historias latinoamericanas más ricas y más gloriosas del siglo 18 y 19 nuestra fuerza militar se forjó en Ayacucho se forjó en 1821 en Carabobo y dieron las batallas más importantes en su historia en contra del imperio más fuerte para su época y vencieron esta cultura militar se hereda de hombres como Simón Bolívar Antonio José de Sucre Francisco de Miranda Rafael Urdaneta líderes que impulsaron la revolución más importante vivida en el siglo 19 y hoy gracias a la conciencia de esta juventud militar gracias a la conciencia de un pueblo se consolida todos aquellos esfuerzos en un conjunto de logros sociales que siguen siendo históricos para un país e inéditos para la humanidad bien lo ha informado el presidente de la república que mientras en países desarrollados o camino al desarrollo como la propia España se desalojan a 500 mil familias de sus hogares en Venezuela más de un millón han recibido un hogar digno de parte de la revolución con la simple petición de garantizarles una vida digna y feliz para que al fin puedan disfrutar del apoyo social que les ofrece un estado revolucionario de la misma forma continúa siendo la juventud venezolana una de las más una de las que mantienen los índices más altos de inserción en el sistema universitario solo este año se han creado dos grandes universidades y suma más de 30 a lo largo de estos 17 años de revolución por estos motivos esta espera que tienen estos cadetes es sin duda histórica porque pasa por sus mentes todos los hechos alcanzados y vividos en revolución 1112 hombres y mujeres listos para la defensa integral de la patria listos para el mayor sacrificio listos para asumir para asumir cualquier tarea que demande la revolución bolivariana que demande la propia circunstancias históricas en las cuales se ven envueltos la educación e instrucción pública son el principio más seguro de la felicidad general y la más sólida base de la libertad de los pueblos pensamiento del libertador simón bolívar extracto del decreto de creación de un colegio para los hijos de los mártires de la patria en el cuartel general de bogotá el 17 de septiembre de 1819 también el comandante Hugo Chávez en numerosas graduaciones manifestó algunos de sus pensamientos y de su visión de lo que significa este acto del día de hoy decía el comandante Hernán Hugo Chávez me atrevo a decirlo mirando el horizonte de este siglo ahora o nunca ha resucitado este pueblo así lo sentimos hay una resurrección en Latinoamérica y nosotros no somos sino producto de ese renacimiento hay un despertar de nuestros pueblos no nos toca a nosotros sino colocarnos a la altura de ese despertar que triste sería por el amor de Dios que desperdiciemos esta maravillosa oportunidad que nos ha dado Dios y nuestra historia el despertar de nuestros pueblos palabras del comandante eterno Hugo Chávez listo el callejón de honor para recibir al comandante en jefe de la fuerza de la humanidad nacional bolivariana un presidente obrero solo posible por los acontecimientos promovidos por la revolución bolivariana hombres y mujeres que han seguido el legado del gigante Hugo Chávez y que el día de hoy con total responsabilidad asumen esta tarea de continuar el camino transitado por Hugo Chávez por los libertadores de la patria por los hombres y mujeres que han logrado hacer de esta nación la más grande por sus logros sociales y por su responsabilidad histórica el comandante en jefe Nicolás Maduro toca la llama sagrada donde reposó el comandante eterno Hugo Chávez en las últimas horas donde el pueblo la acompañó en esas horas sagradas en el patio de honor de la universidad militar bolivariana de Venezuela el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana acompañado la primera combatiente doctora Silvia Flores de Maduro el ciudadano Aristólico Turing vicepresidente ejecutivo de la república bolivariana de Venezuela el ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López ministro del poder popular para la defensa y comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana el ciudadano general en jefe Jacinto Pérez Arcai jefe del estado mayor de la comandancia en jefe ciudadano general de brigada Jesús Rafael Salazar Velázquez ministro del poder popular para el despacho de la presidencia y seguimiento de la gestión de gobierno ciudadano general de división Alexi José Rodríguez Cabello rector de la universidad militar bolivariana de Venezuela y de los señores oficiales mayores generales y almirantes integrante del estado mayor superior de la fuerza armada nacional bolivariana y demás personalidades de la república bolivariana de Venezuela especialmente invitadas a este acto castrense que llena de júbilo a nuestra fuerza armada nacional bolivariana la universidad militar posee un moderno sistema educativo para formar los hombres y mujeres que sirven a la patria socialista a través de cuatro años de estudio formación física y preparación militar egresan como licenciadas o licenciados en ciencias y artes militares donavales ingenieras o ingenieros obteniendo al graduarse el grado de teniente o alférez de navío como oficial de los componentes militares prestos para cumplir funciones en nuestra fuerza armada nacional bolivariana en la patria de Bolívar en la patria de Chávez a cuarenta y un años del egreso del gigante entre los gigantes el cadete Chávez el soldado Chávez callejón de honor alais quiere de frente marra el genio libertador Simón Bolívar forjado en los avatares de la guerra y con aguda visión geopolítica previó los lineamientos y principios éticos y morales que deben regir la carrera de las armas y plasmó su pensamiento militar con visión en el pueblo en la frase sigo la gloriosa carrera de las armas solo por obtener el honor que ellas dan por libertar a mi patria y por merecer las bendiciones de los pueblos esto representa el ejemplo histórico del libertador Simón Bolívar el heroísmo y el sacrificio de los antepasados aborígenes y de los precursores forjadores de una patria grande libre y soberana se toma de la gesta libertaria los valores de independencia libertad y soberanía valores y principios establecidos transversalmente en la constitución de la república bolivariana de Venezuela los cuales son la inspiración de la doctrina militar bolivariana contemporánea es allí desde esa doctrina militar bolivariana que surge la necesidad de formar al militar un sentido socio-histórico invocando el pensamiento de los preclaros del libertador Simón Bolívar el visionario de la patria grande que abandonó las riquezas materiales por la libertad de los pueblos y de quien se toma el diseño de la defensa militar del maestro Simón Rodríguez que convoca a crear y formar propias para regir la república en la patria de Bolívar en la patria que canten por a discreción señoras y señores tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes el sol de Venezuela nace en el esequivo la fan es Venezuela en nombre del señor Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana la señora doctora Silvia Flores de Maduro primera combatiente de la república bolivariana de Venezuela señor general en jefe Vladimir Padrino López ministro del poder popular para la defensa y comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana ciudadano general en jefe Jacinto Pérez Arcai jefe del estado mayor de la comandancia en jefe ciudadano general de brigada Jesús Rafael Salazar Velázquez ministro del poder popular del despacho de la presidencia y seguimiento de la gestión de gobierno ciudadano almirante Elisa Amelia Dicio Aria viceministra de educación para la defensa gestión general de división Alex José Rodríguez Cabello rector de la universidad militar bolivariana de Venezuela sienten un inmenso orgullo de contar con su presencia por lo que les expresan las más cordiales palabras de bienvenida a tan distinguidas personalidades representantes de los poderes del estado venezolano vicepresidente ejecutivo de la república bolivariana de Venezuela profesor Aristóbulo Isturiz vicepresidente sectoriales del gobierno bolivariano excelentísimos señores embajadores del estado plurinacional de Bolivia república de Cuba república de Ecuador república de Nicaragua y agregados militares navales y aéreos ministros del gabinete ejecutivo diputados del bloque parlamentario de la patria gobernadores de la república bolivariana de Venezuela y de nuestra gloriosa fuerza armada nacional bolivariana en especial a los padres madres hermanas hermanos tíos tías pueblo soberano que nos acompaña en esta tarde gloriosa en este patio glorioso que hace ya 41 años egresó de esta escuela el cadete Chávez el soldado Chávez a esta graduación conjunta de los oficiales de comando y técnicos pertenecientes a la promoción general de división Alejandro Petión bicentenario de la expedición de los callos acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa entrada de los alfereces y guardia marinas pertenecientes a la promoción general de división Alejandro Petión bicentenario de la expedición de los callos promoción general de división Alejandro Petión bicentenario de la expedición de los callos de frente mar hoy nace una nueva generación de oficiales de la fuerza armada nacional bolivariana heredera del hombre que devolvió la dignidad al pueblo en armas a los soldados de la lucha diaria y el caballo de batalla que mueve la engranaje castrense por ello con gran entusiasmo bajo la inspiración del comandante supremo Hugo Chávez la fuerza armada nacional bolivariana recibe en su seno a 1112 nuevos profesionales militares en la universidad militar bolivariana de Venezuela es donde se cultivan los ideales de los próceres en la construcción de las bases jurídicas de justicia y solidaridad así como el arte y la ciencia militar teniendo la responsabilidad de la formación y capacitación del militar venezolano orientando todos los esfuerzos en acelerar y profundizar la conformación del pensamiento y la estrategia militar nacional en fin la formación y capacitación de los oficiales para la revolución bolivariana nosotros estamos rescatando nuestra historia estamos rescatando a Bolívar de los pedestales en los que se encontraba situado ahora Bolívar está presente diariamente todos somos bolivarianos revolucionarios socialistas y profundamente chalistas hoy tenemos patria porque tenemos un poder militar representado en la fuerza armada nacional bolivariana del siglo XXI nuestro comandante supremo Hugo Chávez logró consolidar en el país una unión cívico-militar que será para siempre a través de las misiones sociales en el orden interno y en el desarrollo nacional participando en cada una de las misiones que activa el gobierno allí está presente la fuerza armada nacional bolivariana colaborando con nuestro pueblo con lo que nos enseñó nuestro comandante supremo el amor al pueblo esa fue la mayor enseñanza por eso decimos que Chávez es presencia Chávez es futuro es lucha energía es la fuerza que nos mueve es un proyecto es una idea histórica es pueblo histórico señoras y señores estos son los nuevos oficiales de la fuerza armada nacional bolivariana quienes integran la promoción general de división Alejandro Petión bicentenario de la expedición de los fallos la universidad militar bolivariana de Venezuela se llena de júbilo alegría y emoción y rinde el tributo a la patria llena de vida y futuro formados bajo la concepción de un plan de estudio moderno acorde con las exigencias académicas propias de una casa de estudios de educación universitaria que siempre estará dispuesta a afrontar los retos de las décadas venideras esta formación integral le permitirá desarrollar los conocimientos del arte castrense y que serán las bases sólidas y fundamentales ante un futuro que les deparará como líderes de la organización militar del siglo XXI juventud militar jamás debemos permitir que nadie profame el pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar pensamiento del libertador la educación en instrucción pública son el principio más seguro de la felicidad general y la más sólida base de la libertad de los pueblos Simón Bolívar Simón Bolívar a discreción extracto del decreto de creación de un colegio para los hijos de los mártires de la patria cuartel general de Bogotá 17 de septiembre de 1819 pensamiento revolucionario me atrevo a decirlo mirando el horizonte de este siglo ahora o nunca ha resucitado este pueblo así lo sentimos hay una resurrección en Latinoamérica y nosotros no somos sino producto de ese renacimiento hay un despertar de nuestros pueblos no nos toca a nosotros sino colocarnos a la altura de ese despertar que triste sería por el amor de Dios que desperdiciemos esta maravillosa oportunidad que nos ha dado Dios y nuestra historia el despertar de nuestros pueblos Hugo Chávez comandante supremo de la revolución bolivariana extracto del discurso ofrecido el 8 de julio de 2009 en el acto de graduación conjunta de oficiales en el patio de honor de la universidad militar bolivariana de Venezuela himno nacional de la república bolivariana de Venezuela gloria al bravo pueblo letra de Vicente Salias música de Juan José Landaeta en la voz inmortal de nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez se invita a todos los presentes a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional atención firme bolivariana bolivariana padre bolivariana lo hemos visto bolivariana y un poco le pregunté en silencio orando aquella pregunta de Neruda padre ¿o eres tú? y me respondió el mismo Neruda desde el corazón sin soy yo pero despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo en silencio en silencio y me respondió ¡Gracias! 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 ¡Viva Venezuela! Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Al hombro! ¡Arre! ¡Al hombro! ¡Gracias! ¡Al hombro! ¡Arre! ¡Al hombro! 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 ¡Or! Honores al Padre de la Patria, General en Jefe, Libertador Simón Bolívar. ¡Presenten! ¡Or! ¡Or! ¡Al hombro! ¡Or! Honores a la bandera nacional. Con vista a la bandera nacional. ¡Atención presente! ¡Or! 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 ¡Al hombro! ¡Al hombro! Parta y solicitud de permiso para dar inicio al acto. Policione General de Brigada, Winder Enrique González Urdaneta, Subdirector de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana y Comandante de la Agrupación de Parada. ¡Vista la is! ¡Quierre! De frente. ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Al hombro! En estos momentos, Lesiones General de Brigada, Winder Enrique González Urdaneta, Subdirector de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, Comandante de la Agrupación de Parada, y en compañía de sus ayudantes, se dirige a la tribuna presidencial en la finalidad de dar el parte del personal encuadrado de información y solicitar ante el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, respectivo permiso para dar inicio al acto en la patria de Bolívar, en la patria de Chávez. La FAN es Venezuela. ¡Vamos! Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos Mi comandante en jefe, buenas tardes Buenas tardes Permiso para hablar con usted Y darle parte por la agrupación de parada Adelante Presentes un mil ochocientos jóvenes revolucionarios Socialistas, bolivarianos Antimperialistas y profundamente chavistas Pertenecientes a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela Pilar fundamental Donde se forja el cuerpo y alma de los futuros oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Colmada de valores éticos y morales De doctrina bolivariana Del nuevo pensamiento militar bolivariano Donde el verbo incansable e indomable De quien la soñó y la creó Nuestro comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Fría Aún retumba y retumbará por siempre en estos espacios En estas paredes En este monumental patio de honor Y donde su llama libertaria Vivirá eternamente en cada uno de nuestros corazones En correcta formación se encuentran Un mil ciento doces nuevos graduando Auténticos líderes militares Hombres y mujeres Propulsores de la paz Dignos herederos de la gloria de nuestros libertadores y libertadoras Quienes a partir de hoy Con determinación Coraje y valentía Enfrentarán a aquellos que desde siempre Han querido maltratar la patria de Bolívar Y que sin justificación alguna Hoy pretenden mancillar La dignidad y el honor militar Mi compañero Mi compañero en jefe Solicito su autorización Para dar inicio al acto con motivo De la graduación conjunta Del personal de oficiales Pertenecientes a la promoción General de división Alejandro Petión Bicentenario de la expedición de los gallos De la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela Asimismo es General González Jordaneta Hoy es Un acto Lleno de honor militar Lleno de amor Lleno de emoción Es un acto lleno Todo de futuro Porque aquí Frente a nosotros Tenemos a los líderes militares Del futuro Del siglo XXI Venezolano Aquí están los generales Y los almirantes Que dentro de 30 años Podrán Mostrar con su testimonio Y historia Lo que fue la lucha De esta Venezuela Por su derecho a vivir Por su derecho a la independencia Por su derecho a la paz Es un acto lleno De energía vital De la que nos transmitió El comandante Hugo Chávez Le confieso General González Jordaneta Que aprendí a amar A nuestra fuerza armada A partir de cada testimonio Que el comandante Chávez Compartió Con nosotros Sobre la academia militar A partir de los recuerdos Que tuvo Sobre el día De su graduación Inolvidable día Como decía Hace 41 años En una tarde Como esta A partir De sus recuerdos Como teniente Maestro Capitán maestro Mayor maestro De esta academia militar Que ayudó A forjar La generación Que le abrió Las puertas Del siglo XXI A Venezuela Aprendí A apreciar A querer Admirar A la fuerza armada Con la enseñanza De nuestro maestro Hugo Chávez Y hoy he venido Con su fuerza Y su energía Y traigo En mis manos Su llamarada Para entregarle Los sables De tenientes Y alfereces de navío A esta juventud de oro Felicidades A ustedes Juventud de oro Aquí traigo La llamarada Del maestro Para entregarle En su corazón Y que se vayan Por los caminos De la patria A ser los mejores Oficiales Que jamás Haya tenido Nuestra fuerza armada Felicidades Autorizado General Chávez sigue La patria sigue Independencia Y patria socialista Viviremos Y venceremos Mi comandante en jefe Permiso para retirarme Adelante De frente Parra Hoy Las academias De formación De oficiales De comando Y técnicos De los cuatro Componentes Gradúan 1112 Oficiales De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Son 239 Egresados De la Academia Militar Del Ejército Bolivariano 147 De la Academia Militar De la Armada Bolivariana 92 Egresados De la Academia Militar De la Aviación Bolivariana 275 De la Academia Militar De la Guardia Nacional Bolivariana Y 359 De la Academia Técnica Militar Bolivariana Además Los lazos De hermandad Con los países De la Patria Grande Se fortalecen Al graduar A 15 jóvenes Cadetes Venezolanos Que realizaron Sus estudios En la República De Cuba Y la Universidad Militar Gradúa A un oficial De la República Polinacional De Bolivia Dos de la República De Ecuador Y uno De la República De Nicaragua Quien expulsaron Los cuatro años De estudios En esta gloriosa Casa de Estudios Al Vistal Fren Descansen Ar A discreción Invocación Invocación Y bendición De los sables Que serán entregados A la promoción General de división Alejandro Petión Bicentenario De la expedición De los callos Por Monseñor Benito Adán Méndez Bracamonte Obispo Del Ordinariato Militar De Venezuela Atención Firme En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén A discreción Bendito sea el Señor Que hizo el cielo Y la tierra Señor Y Padre Nuestro Dios De los ejércitos Celestiales Formados En tu presencia En este patio De honor De la Universidad Militar Bolivariana Queremos elevar Nuestra acción De gracias Por estos hermanos Nuestros Que hoy jurarán Ante ti Ante la bandera Ante sus familiares Ante el pueblo Venezolano Entregar sus vidas Si fuera necesario Por amor A la patria Hoy Estos hombres Y mujeres Servidores De este amado pueblo Hacen propicio Este momento Para renovar Y ratificar El compromiso Con esta nación Compromiso Tanto en el cumplimiento Silencioso Y austero Del diario Deber militar Como en el de afrontar Las circunstancias Difíciles De protección De nuestras fronteras Y soberanía Por eso Señor Te pedimos Los bendigas A ellos Para que ejerzan Con dignidad La conducción Del mando Sobre sus subordinados Dejando en ellos El ejemplo Primero De una conducta Moral Intachable Tanto en lo personal Como en lo profesional Para que vivan Con coherencia Y entusiasmo La vocación militar Luchando diariamente Con todos Por igual En el sostenimiento De la libertad Soberanía E independencia Valores Que nos dieron Origen Como nación Señor Y Dios nuestro Amparados En la fortaleza De tu nombre Queremos poner Ante tu mirada A quienes A partir de ahora Serán oficiales De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Que la bendición Que la bendición Que invocamos Sobre cada uno De ellos Se imprima En sus vidas Con el sello Indeleble De tu gracia Que la Santísima Virgen María La Madre Interceda Por nosotros Y haga prósperos Nuestros anhelos E intenciones Todo ello Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sobre sus familias Y les acompañe Siempre Amén Se invita Al señor Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Comandante en jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Al señor General en jefe Vladimir Padrino López Ministro del Poder Popular Para la Defensa Y Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Señor Almiranta Elisa Amelia Diticio Aria Viceministra de Educación Para la Defensa Señor General de Visión Alexis José Rodríguez Cabello Rector de la Universidad Militar Bolivariana De Venezuela A la entrega De Sable de Honor Al personal De Alférez Y Guardia Marinas Que ocuparon Los primeros lugares En el orden De mérito Respectivo Se preparan los jóvenes De la acción militar Para entregar los sables Correspondientes A estos 1.112 De aduandos Quienes el día de hoy Asumen esta responsabilidad Histórica Ante la patria Y ante la defensa De la soberanía Nacional En el orden De mérito Correspondiente Los felicito Tienen un gran compromiso Con ustedes La autorización Para comenzar Este acto De graduación Y hacer la entrega Correspondiente De los sables A cada uno De estos 1.112 Cadetes Militar Militar La disciplina La disciplina En la fuerza Hasta el centro De los sables De los sables De los sables De los sables Y en el resultado Se graduan De un día histórico Hoy 7 de julio No lo olviden jamás Dios lo puso aquí Ahora le toco a ustedes Cumplir la otra parte Felicidades Está autorizado Por la academia Militar Del ejército Bolivariano Alferes Mayor Andrés Veloz Matute Por la academia Militar De la armada Bolivariana Guardia Marina Auxiliar Luis Enrique Acosta Matos Acosta Matos ¿Dónde es? Al momento Está mirando Lo vendo ¿De qué parte Al momento Bueno Lo felicito yo Siga adelante Lleve el ejemplo Siempre Sea el primero Siempre El sacrificio Que Dios lo bendiga Por la academia Militar De la aviación Bolivariana Alferes Luis Eduardo Tobar Ortega Eduardo Ortega Familia Cebuya ¿De dónde es? Maracan Está bravo Con el comandante Siga adelante Por la academia Militar De la guardia Nacional Bolivariana Alferes Mayor Leonardo José Bravo 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 ¿Dónde es? No Bravo 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 ¿Son familia ¿Son padres y su madre? Bravo Bravo Se ha bravo Todo su vida ¿Oye? Un jugador Teniente La paz Por la academia Técnica militar Bolivariana Componente Ejército Bolivariano Alferes Mayor Edwin Contreras Parra Contreras Parra ¿Dónde es? Sacritor La paz Lo felicito Teniente La paz Que Dios lo bendiga Mucha fuerza Mucha moral ¿Verdad? Gracias Componente Armada Bolivariana Guardia Marina Osvaldo Mánama Antunes Mánama ¿Se ha pedido ¿Dónde viene? Para que haya estado de agua Gracias Gracias Siga adelante Componente Aviación Militar Bolivariana Alferes Auxiliar Marvelis Castillo Chacín ¿Dónde? No es no vino Pero ella No es una Sería allá En la Pasaricito Gracias Teniente La paz Que Dios lo bendiga Amén Y componente Guardia Nacional Bolivariana Alferes María Jesús Santiago Porras Teniente ¿Dónde es usted? Estado Trujillo Trujillo ¿Qué parte de Trujillo? Esa tierra es sagrada Que Dios la bendiga Siga adelante Con mucha fuerza ¿Qué? Sí 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 ¿Qué parte de Trujillo? ¿Qué parte de Trujillo? ¿Qué parte de Trujillo? La patria sigue Dependencia Patria socialista Viviremos y venceremos Mi comandante jefe Permiso para retirarme Autorizado y felicitaciones ¡A la ley! ¡Felicidades! ¡Defense! ¡Felicidades! Nuevos tenientes Y alfereces de navío De la patria Igualmente Se invita a los señores Oficiales, mayores, generales Y almirantes Comandantes de componente Y de los ciudadanos Directores de las Academias De Formación De Oficiales De Comando y Técnicos De la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela Acompañar Aseo Nicolás Maduro Moro Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Comandante en Jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana A la entrega de sables Al personal de tenientes Y alfereces de navío De Comando y Técnicos Fuerza Armada Nacional Bolivariana ¿No tiene su? Promoción General de División Alejandro Petión Bicentenario De la Expedición De Los Cayos Atención Tire De Frente ¡Mare! 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 ¡Saludos! ¡Adelante! En la antigüedad, el sable y la espada era utilizada como un arma para el combate cuerpo a cuerpo, estableciendo una gran diferencia entre un sable y una espada. El sable, por lo general, es de hoja más delgada y completamente puntiagudo. En cambio, la espada es de hoja mucho más gruesa y pesada, con una punta algunas veces roma o semipuntiaguda. Estas armas eran utilizadas en los combates cuerpo a cuerpo, de igual forma como usaban los machetes y otras armas blancas, de variadas formas. Estas armas le restaban movilidad al combatiente, por lo pesado de la misma. Con la aparición de la tecnología, estas armas pasaron a ser solo parte del recuerdo en los combates cuerpo a cuerpo, y para darle un significado glorioso, fueron establecidas como el símbolo de un orden oficial. El sable, como arma de combate, se usó en Venezuela durante las batallas que libraron nuestros libertadores, con los ejércitos españoles, y en las páginas de la historia patria, se hace mención al uso de sables y espadas en esos encuentros bélicos, cuando imperaba era la dispreza en el manejo de esas armas blancas. Por lo general, eran los oficiales y algunos suboficiales que portaban dicha arma. El sable del oficial mide aproximadamente unos 75 centímetros de largo. Es de estilo prusiano. Posee un guardamano y su empuñadura con una cabeza de león, que significa poder. En su pomo tiene el escudo nacional, y al otro lado, el escudo del componente al cual pertenece el oficial. Posee una dragona en hilos de oro, que identifica la dragona usada por nuestros libertadores en la época de la independencia. Que si extendemos esta dragona, nos damos cuenta que allí cabe la cabeza de un hombre, y siempre recordará al oficial lo siguiente. Más vale morir ahorcado que traicionar a la patria. No me desembaine sin razón, ni me embaine sin honor. El sable es símbolo del honor militar. A quien la patria lo ha ceñido para defensa de los más elevados valores de la nación. Tiene el deber de llevarlo con honor, ejercer el mando con justicia, y cultivar durante toda su vida las virtudes morales. El puño del sable simboliza la verdad. El guardamanos representa el equilibrio, la justicia y la paz. Su hoja invoca la libertad, el cumplimiento del deber y la legalidad de la fuerza en defensa del orden público. Hoy, estos hombres y mujeres que comienzan a formar parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana nacen en este patio de honor y van a luchar con el pueblo con honestidad, sinceridad, compromiso y rectitud, al igual que con lealtad, obediencia, disciplina, responsabilidad, sentido del deber, valor, compañerismo, espíritu, espíritu y equipo, agnegación, la responsabilidad y eficacia que exige su profesión y vocación, respetando siempre la dignidad del hombre y sus derechos inviolables. El sable de la Armada Bolivariana. El sable se lleva con los tiros colocados, envainados o desenvainados, y siempre debe portarse con guantes puestos. Se llevará desenvainado cuando se vaya al mando de tropa armada y envainado en formaciones y columnas de marzo, en presentaciones protocolares, actos oficiales. Es depositario del honor del que lo usa. Y esta tradición se remonta a épocas inmemorables. En la última guerra mundial todavía se vieron casos de algunos oficiales sin entrega de él al vencedor. El sable es un símbolo y como tal debe respetarse. Los oficiales técnicos se honran en recibir hoy la réplica del sable del general Ezequiel Zamora. Este sable representa lo ocurrido en la Guerra Federal y la Batalla de Santa Inés, el 9 y 10 de diciembre de 1859, en la cual el general Ezequiel Zamora y las fuerzas del gobierno conservador del general Pedro Stanislao Ramos se debatieron en un voraz combate. Recuerden, jóvenes venezolanos, Este sable es el símbolo de la unión cívico-militar. Zamora supo lo que era la entrega y la abnegación, así como también el sacrificio humano. En su niñez vivió dentro de un ambiente hostil y violento por las luchas contra España, pero habitaba en un pueblo muy tranquilo en el cual asistió a una escuela elemental rudimentaria en donde aprendió a leer, escribir y tener algunos conocimientos de aritmética y religión. Aunque en ese tiempo Venezuela era un país totalmente analfabeta, le sirvió mucho ser la excepción, ya que más tarde pudo aprender algunas nociones de política. Cuando murió su padre, Alejandro Zamora, quien murió como un soldado más en 1821, en la lucha por la libertad, esto coincide con el final de la guerra y la expulsión de los colonizadores europeos. Zamora, el ilustre ciudadano creador del pensamiento de tierras y hombres libres, del pensamiento de horror a la oligarquía, de elecciones populares y constructor del pensamiento comunero que encarnó el propósito propuesto de la rendición social que buscaba desesperado su plena realización desde el primer momento en que las masas del pueblo valiente comenzaron a arrasar los privilegios de las clases oligarcas, reivindicando para sí los derechos sobre la tierra y la supremacía política. Nadie más que Zamora podía plantear el protagonismo de los desposeídos como paso fundamental para el logro de la igualdad social y lo que es más importante para la creación de la democracia popular. Zamora, en esas noches, se teó el manifiesto comunista de 1848. supo interpretar el sentir del pueblo, en especial del pueblo campesino. Con él fue al encuentro de la muerte. Por él persiguió a un enemigo que por primera vez mordió el polvo de la derrota. Zamora es lucha contra el latifundio, pero también es lucha de clases. Es compromiso hasta el fin y es guerra de guerrillas hasta más allá de la vida y de los tiempos de lucha contra la dictadura de Gómez, de lucha por libertad y democracia contra la dictadura del coronel Pérez Jiménez y de convicción, dignidad y combate contra los gobiernos mercenarios pitillanquis liderizados por las élites políticas. Zamora es importante para la revolución bolivariana. Es la continuidad de un pensamiento de lucha contra el imperialismo, contra la esclavitud. Es una visión de libertad y emancipación frente al sometimiento que durante centurias han querido imponer los depredadores. Zamora, en su programa de gobierno, deja claro que un modo de producción tan importante como la tierra en esas fechas post-independentista no podía ser privada como no podían ser privados los ríos, las montañas y menos la vida de los seres humanos, indígenas, campesinos y afros que vivieron en esas tierras y territorios. Zamora es un proponente de las comunas productivas, desarrollo endógeno que hoy el proyecto socialista del árbol de las tres raíces asume el desafío del socialismo del siglo XXI con un esfuerzo teórico político. Economía de integración es la pincelada internacional que le da nuestro comandante Hugo Chávez. Hoy en este patio nos acompaña el sable del general en jefe Rafael Urdaneta. Este sable tiene impreso el signo de la victoria. Sable victorioso de Carabobo es el sable de la lealtad. Esta lealtad está dada por la afinidad de Urdaneta con Bolívar, quien se le adsequió al general en jefe como símbolo de su fidelidad y las proezas del militar suliano. Urdaneta fue general de división a escasos 27 años. Se conocieron en la campaña admirable de 1813. Fue ascendido por el libertador de mayor general a general en jefe. Fue muy amigo, soldado y hermano fiel de Bolívar. Urdaneta le decía a Bolívar, si hacen falta dos hombres para liberar a Venezuela, ahí estaré con usted. El libertador lo llamaba el brillante. En el año 1820, poco antes de la batalla de Carabobo, el almirante Pedro Luis Dion le regala al libertador Simón Bolívar la espada. Esta espada es una espada de caballería, una cimatarra inglesa que aunque originalmente de origen árabe, fueron adoptadas por el imperio británico en la década de 1820 y en 1831 se reglamentaron como las espadas oficiales de alto rango. El 24 de junio de 1821, utilizando esta espada, Bolívar triunfa en Carabobo, asegurando la independencia de Venezuela. Si bien hubo que esperar para publicarla definitivamente con la batalla naval del lago de Maracaibo y posteriormente la toma del castillo de Portocabello. El general Rafael Urdaneta no participó en la batalla de Carabobo por órdenes directas de Bolívar, dado el grado de agotamiento de sus tropas. Sin embargo, el 17 de julio de 1821 fue ascendido al general jefe de los ejércitos de Colombia. Para 1821, Venezuela ya era parte de la Gran Colombia. En su petición de ascenso, Simón Bolívar escribió de Urdaneta los importantes servicios que el señor general de división Rafael Urdaneta ha prestado a la república en esta campaña, completando la libertad de las provincias de Maracaibo y Coro, le hacen acreedor al inmediato ascenso a general en jefe de los ejércitos de Colombia. Junto al ascenso de Urdaneta fue nombrado jefe militar del Zulia y las provincias de Maracaibo, Trujillo, Mérida y Coro. Hoy se escribe otra página histórica que llena de orgullo al alma mater de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se cierra un ciclo académico inédito en la historia de nuestra querida institución universitaria y de la nación. En esta primera promoción de los programas nacionales de formación en el área de ingeniería militar, carrera originaria de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Egresan profesionales militares el título de ingeniero militar en seis menciones. Armamento, construcción, mecánica, aeronáutica, sistemas, telecomunicaciones, siendo un total de 194 los graduantes. La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, a través de la Academia Técnica Militar Bolivariana, PNF e Ingeniería Militar, impulsa la preparación del talento humano especializado en áreas científico-tecnológicas para responder a la demanda de profesionales con vocación humanístico-social, sensibles al uso de sus conocimientos para el resguardo de la soberanía nacional. La filosofía educativa de nuestros programas de formación se ajusta perfectamente a estas premisas. Estado están diseñados bajo lineamientos de índoles socialistas, humanistas, entógenos, arraigados a la voluntad política del Estado que impulse el avance hacia la creación en un escenario social que permita alcanzar la suprema felicidad. Aunado a ello, los egresados cuentan con una sólida capacitación para promover el trabajo en conjunto con las comunidades, vinculándose con la línea de la nueva geopolítica nacional a través del establecimiento y profundización de las relaciones de intercambio educativo, científico, tecnológico y comunicacional entre los diferentes involucrados para la expansión de conocimiento, estableciendo redes de intercambio y soporte incentivando la participación, la organización colectiva y el diálogo de saberes, garantizando así la soberanía e independencia tecnológica necesaria en Venezuela. Los venezolanos, movidos por el sentimiento patriótico y el legado de nuestro líder nos dejó, nos comprometemos a continuar alimentando, manteniendo y reafirmando ese sentir libertario y espíritu nacionalista de quienes habitamos en la sagrada tierra de Bolívar y que en la actualidad está fortalecida bajo el liderazgo de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, quien como hijo de nuestro comandante supremo heredó la refundación de la nueva patria, la patria socialista a través del proceso revolucionario que durante 17 años nos ha permitido definir rumbos, determinar avances, generando cambios trascendentales en todos los sectores del quehacer nacional, correspondientes a una nueva etapa en la vida de la nación venezolana, inspirados fundamentalmente en el pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar y los ideales de libertad, independencia y autodeterminación, por lo que estamos llamados a defender, consolidar y expandir la independencia que nos legaron nuestros héroes independentistas con el firme propósito de consolidar la paz en la nación. Los oficiales egresados de la Academia Militar del Ejército Bolivariano han sido formados bajo el pensamiento revolucionario, el nuevo pensamiento militar de la doctrina bolivariana pasándose en las cinco raíces, Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, Ezequiel Zamora y Simón Rodríguez. Estos oficiales se especializan en infantería, artillería de campaña, artillería antiaérea, caballería, inteligencia, ingeniería, blindados, aviación, comunicaciones, logística y policía militar. La Academia Militar de la Armada forma al cadete naval mediante un proceso integral con sólidos principios de liderazgo, valores éticos, morales, sentido de responsabilidad y pertenente, óptimas condiciones mentales y físicas, conocedor de los escenarios contraestratégicos navales, con dominio de los sistemas informáticos y de alta tecnología que permitan obtener un perfil profesional por menciones en flota, infantería de marina y aviación naval, a su egreso para desempeñarse como oficial de la Armada de la República Bolivariana de Venezuela. En homenaje a la memoria y al legado de este gran hombre que revolucionó el pensar político, militar e ideológico de nuestra nación, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha querido rendir un gusto tributo al Comandante Supremo Hugo Chávez, exaltando para siempre su vida, obra y pensamiento. lo que Hugo Chávez planteó hasta el último momento de su vida terrenal fue la unidad, la moral pública, formar hombres y mujeres patriotas y virtuosos porque son los que constituyen las repúblicas, orientó a los venezolanos y venezolanas a aprender de nuestro hombre más esclarecido, beber de las fuentes de Bolívar, de sus escritos, como suprema entidad moral que nos eduque, que nos enseña a amar a Venezuela. Hoy y para siempre quienes integramos honrosamente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto al heroico pueblo venezolano seguimos y seguiremos leales como siempre. Somos un Chávez colectivo que junto a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros defenderemos ante cualquier circunstancia nuestra determinación y la mayoría del pueblo venezolano de seguir construyendo la Venezuela potencia. En esta lucha radica nuestro mayor homenaje y la prueba contundente de que tu consagración hace inquebrantable nuestra lealtad. El futuro oficial egresado de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana se forma para desempeñarse como líder de la institución en el área de operaciones aéreas defensa aérea logística mantenimiento y comandos de personal llevando sobre sus hombros la responsabilidad de tomar decisiones que encaminen el futuro de la aviación militar venezolana llevándola siempre en alto vuelo permitiendo un feliz aterrizaje luego de cada misión cumplida. El profesional egresado de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana ha sido formado para el comando y el liderazgo de unidades básicas abarcando las áreas humanísticas científicas tecnológicas militar y policial que lo capacitan como experto en la planificación control supervisión ejecución y conducción de las operaciones de la policía administrativa especial general y de investigaciones científicas penales y criminalistas de mantenimiento de orden interno y cooperación militar requeridas para asegurar la defensa de la nación participando activamente en el desarrollo de la misma de la humanidad al cumplirse 41 años de haber celebrado su ceremonia de graduación el comandante supremo Hugo Chávez desde este patio en el que nuestros corazones laten con fuerza esa fuerza que nace del amor patrio estos jóvenes profesionales y militares con esta meta alcanzada se suman a dar vivo testimonio de la total solidaridad y lealtad a nuestro comandante supremo Hugo Chávez quien nos definimos como hijo ilustre de la patria hombre revolucionario quien mantuvo valores inquebrantables fiel seguidor del ideal bolivariano luchador incansable por la justicia social la independencia y la integración latinoamericana quien entregó su vida por hacerle realidad el proyecto de nuestro libertador Simón Bolívar siempre aferrado a Cristo dedicando al pueblo venezolano su infinito e incondicional amor la universidad militar bolivariana de Venezuela tiene como objetivos programáticos brindar formación integral y permanente de las y los oficiales de la fuerza armada nacional bolivariana en materias propias de la defensa integral de la nación con sentido antiimperialista anticapitalista socialista y anticolinealista en áreas dirigidas al fortalecimiento de la tecnología y la industria militar nacional y del desarrollo integral de la nación de más desarrollar programas de grado y posgrado e investigación y extensión en áreas propias a la seguridad defensa integral y desarrollo de la nación mantener una activa relación con las demás instituciones del subsistema nacional de educación universitaria para desarrollar acuerdos de cooperación desarrollar una activa relación de cooperación con las universidades e instituciones de formación de las fuerzas armadas de países amigos desarrollar programas para la formación de especialistas en docencia universitaria militar y educación militar y cualquier otro que deriva de las necesidades de defensa de la nación de conformidad planes nacionales de desarrollo y los lineamientos establecidos por el ministerio del poder popular para la defensa la fecha de hoy permite recordar que hace 41 años en este mismo patio de honor egresó de la academia militar de venezuela ahora academia militar del ejército bolivariano el comandante supremo hugo chávez aquí fue el lugar donde despertó y se forjó el chávez revolucionario el chávez que comprendió que había nacido para servir a la patria a los nuevos profesionales militares que hoy asumen este compromiso no olviden nunca aquello que dijo Simón Bolívar yo sigo la gloriosa carrera de las armas solo por obtener el honor que ellas dan por liberar a mi patria y merecer las bendiciones de los pueblos a la patria debemos tributo de inmortal gratitud y de amor pues fundó nuestro instituto para hacerlo guardián de su honor si hoy somos tiernos árboles busquemos tener la fortaleza del roble y del samán para aportar un símbolo tan grávido de asombro y ya que son las páginas de un libro como un faro pidámosle su claro destello bienhechor llevemos como brújula que el éxito encamina constancia disciplina lealtad y punto honor los conocimientos adquiridos en esta casa de estudios convierten a los nuevos oficiales en el medio que trasladará el nuevo pensamiento militar al pueblo venezolano a través del racional empleo del mismo de esta manera lograr la integración cívico-militar que garantice el éxito en la defensa integral de la nación y evitar así el líder del trío de su empleo por razones individualistas que llevaría a caer de nuevo en la centífuga del capitalismo y del egoísmo los oficiales que hoy están recibiendo su sable ven materializada una nueva meta en sus vidas ahora vendrán nuevos retos ellos son el futuro de nuestra fuerza armada nacional bolivariana mil ciento doce nuevos oficiales doscientos treinta y nueve del ejército bolivariano ciento cuarenta y siete de la armada bolivariana noventa y dos de la aviación militar bolivariana doscientos setenta y cinco de la guardia nacional bolivariana trescientos cincuenta y nueve de la academia técnica militar orgullosos por convertirse hoy en oficiales de la fuerza armada nacional bolivariana este grupo de mujeres y hombres se comprometen a dar su pleno aporte a la institución armada a través de su trabajo sacrificio abnegación vocación de servicio y sobre todo su amor a la patria la universidad militar bolivariana de venezuela en su modalidad de educación militar prestigio nacional e internacional orientada a la promoción de la integración e interrelación educativa de los componentes y la milicia bolivariana para la formación integral y permanente en la unión cívico militar profesionales con valores éticos morales espirituales y socialistas comprometidos con la profundización y aceleración en la conformación de un pensamiento y estrategia militar nacional garantes de lo dispuesto en la constitución de la república bolivariana de venezuela para la seguridad defensa integral y desarrollo de la nación la constitución de la república bolivariana de venezuela contempla la fuerza armada como una institución que asegura la defensa de la patria la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la norma suprema y a las leyes de la república y las principales autoridades de la fuerza armada nacional bolivariana estos sables que de una vez coloca como alferes de navío y tenientes de la patria la escolta de bandera se dirige a la tribuna presidencial con la finalidad de hacer entrega de la bandera nacional al señor nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana atención al hombro arroo arroo Nuestros jóvenes llenos de sueños, metas e ímpetu que montan las filas de nuestra Fuerza Romana Nacional Bolivariana desarrollarán distintas funciones en todo el territorio nacional, cumpliendo con lo estipulado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en su artículo 328. Es innegable que la sociedad contemporánea venezolana requiere de hombres y mujeres que al formar parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la milicia, obtienen cualidades humanas, enmarcadas en principios y valores éticos y morales, conducentes a la conclusión del desarrollo cultural, social y económico del país. Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista, iremos y venceremos. Mi comandante en jefe, buenas noches, solicito su autorización para hacer la entrega de nuestra gloriosa bandera nacional. Chávez vive, independencia y patria socialista, iremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Autorizado. La escolta de bandera se traslada al lado derecho de la tribuna presidencial. ¡Escolta de frente! ¡Vol! A partir de hoy, estos jóvenes profesionales militares se suman al profundo sentimiento de solidaridad y compromiso que se aviva día a día en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por manifestar a los cuatro vientos la máxima expresión de lealtad para con la patria. Con el heroico pueblo venezolano, a los sagrados ideales del libertador Simón Bolívar, al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, y al fiel cumplimiento del legado del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Toma del juramento bolivariano. Tenientes y alfereces de navío que hoy se gradúan en la promoción que lleva el nombre de ese gigante de la historia de América, Alexander Petion, promoción bicentenario de la expedición de los callos de nuestro libertador Simón Bolívar, que inició el periodo virtuoso y victorioso de los que hoy se gradúan en la promoción que hoy se gradúan en la promoción de la patria. La patria venezolana juran ustedes no dar descanso a sus brazos ni reposo a sus almas hasta lograr como líderes militares de la generación de oro ver brillar una patria próspera, independiente, justa, soberana, democrática, libre. ¿Lo juran ustedes? ¡Sí, lo juro! ¡Juro delante de Dios! ¡Juro delante de la bandera! ¡Juro delante de el peor, el comandante supremo! ¡Juro delante de la guerra! ¡Juro delante de los que no daré descanso a mis brazos ni reposo a mi alma hasta que, junto al pueblo venezolano, hayamos construido la patria totalmente libre, totalmente independiente, la patria socialista! Si así lo hicieran, como lo van a hacer, que el pueblo, que la patria, que nuestro Dios creador, los bendigan y los premien. Por autoridad de la Constitución, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, les doy el rango de tenientes y alfereces de navío de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Felicidades, generación de oro! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Teniente, se ofrece de navío toda la vida el juramento que han hecho a nombre de los libertadores hoy 7 de julio del año 2016. Defile de honor de los oficiales recién graduados ante la bandera nacional. ¡Desenvainen! ¡Sables! ¡Al hombro! ¡Or! Promoción General de División Alejandro Petión, bicentenario de la Expedición de los Cayos. Defile de honor de frente. ¡Or! ¡Or! ...sangre nueva que nutrirá las filas de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La promoción General de División Alejandro Petión, bicentenario de la Expedición de los Cayos. El pueblo venezolano siente y confía en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. Como institución honorable del siglo XXI, continuará por siempre siendo bolivariana, venezolanista, democrática, antiimperialista, popular y profundamente chavista. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, en unión indisoluble con el pueblo venezolano, al reconocer la formación militar, desde lo optológico, se han de significar las relaciones objetivas y necesarias que apuntan hacia la formación de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Como respuesta alternativa para integrar a la formación axiológica que se erige como eje del proceso educativo militar, desde el diseño curricular en el que se encuentran las fuentes y fundamentos que privilegian la transformación y participación colectiva multidisciplinaria. Capaz de favorecer la construcción dinámica de nuevos valores que trasciendan el quehacer del ejercicio militar. Este modelo formativo hace énfasis a la seguridad nacional, la defensa del espacio territorial por cada miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sistematiza el proyecto social que vive la patria, desde un enfoque socioproductivo y contextualizado que conlleva la defensa del Estado democrático y social, de derecho y de justicia. Es innegable que la sociedad contemporánea venezolana requiere de hombres y mujeres que al formar parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ostenten cualidades humanas enmarcadas en principios y valores éticos y morales conducentes a la construcción del desarrollo cultural, social y económico del país. Por tanto, las estrategias formativas en ese ámbito han de ser pertinentes a las exigencias y necesidades requeridas para construir una sociedad más justa. Sobre la base del trabajo mancomunado de la unión cívico-militar, la necesidad de apropiarse del fenómeno de la transformación social y cultural demanda nuevas estrategias formativas en los espacios laborales y ciudadanos comunes, lo cual hace necesario nuevos enfoques de formación en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para el siglo XXI. Es pertinente destacar que el proceso formativo militar garantiza la seguridad, así como también la defensa y el desarrollo integral de manera coherente, enmarcado en el discurso humanista y democrático, como nuestro líder de la revolución bolivariana, comandante supremo Hugo Rafael Chávez Trías, de reafirmación de la cultura cívico-militar, como un resultado, como una creación constante, tanto como los proyectos y fines del actuar de los sujetos, todo lo cual deviene en ideas y realizaciones propias de una cultura de la seguridad, la defensa y el desarrollo integral de la nación. Ante ustedes y en excelente formación, con paso decidido, se acercan ante el heroico pueblo venezolano, ante nuestra gloriosa bandera nacional, los graduandos y graduandas, los institutos de formación de oficiales de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, aguerridos profesionales que se forjaron día a día con traducción de llegar a ser un oficial de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dando la mejor demostración de disciplina, constancia y sacrificio adquiridos durante su proceso de formación, manteniendo la mirada bien alta al horizonte. Inician el desfile ante el tricolor patrio los jóvenes oficiales del ejército bolivariano, integrantes de la promoción general de división Alejandro Petión, bicentenario de la expedición de los callos. Hoy, estos profesionales se gradúan como dignos de representantes de la juventud venezolana, cualcentauros incansables y herederos de las glorias de Simón Bolívar y del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Dispuestos a seguir la tarea más honorable del hombre como lo es la búsqueda y la lucha por la completa libertad. La Academia Militar del Ejército Bolivariano, alma mater y cuna de la revolución bolivariana, le devuelvo al pueblo venezolano este grupo de patriotas que hoy más que nunca están conscientes de la noble misión que tienen por delante. Mantener su nombre el compromiso de seguir honrando los ideales del padre de la patria. Desfilan ante la bandera nacional los oficiales de la armada bolivariana, quienes hoy se encuentran arribando a Puerto Seguro, avivados por la flama de la doctrina bolivariana y mirandina, egresando de su alma mater, habiendo sido formados bajo la nueva y renovada concepción educativa militar de corriente constructivista que pretende mundial del joven militar del siglo XXI las competencias militares académicas, físicas y articuliales necesarias para su adecuado desempeño en las artes y las ciencias navales, para de esta forma honrar con su trabajo diario el llamado del libertador de independencia honrada. El oficial egresado es un profesional con alto potencial para ejecutar funciones de comando con eficiencia y eficacia que garanticen la seguridad y defensa integrada de la nación en los espacios atuáticos e insulares, tanto en acciones específicas como conjuntas para la guerra convencional y la guerra popular con el jala en las áreas de desempeño de flota aviación naval e infantería de marina Dios y patria hacen su desfile ante la bandera nacional los oficiales de la aviación militar bolivariana ellos rinden tributo a la patria llena de vida y futuro la aviación militar bolivariana representada en su más pura y sublime expresión de razón de ser quienes en callarda y marcial actitud inician su desfile a paso redondado formado bajo la concepción de un plan de estudio moderno acorde con las exigencias académicas propias de una casa de estudios de educación universitaria y de una aviación militar bolivariana dos tres tres juntos por siempre hacen su desfile ante la bandera nacional los caballeros y damas del honor oficiales de la guardia nacional bolivariana estos jóvenes egresan con el título de licenciado en ciertas y artes militares opción guardia nacional de la gloriosa academia militar de la guardia nacional bolivariana casa de estudios que cumplió su misión al consolidar en los oficiales del amor a la patria sentido del deber con valores éticos morales espirituales e históricos de la sociedad venezolana además de ser líderes en un alto nivel de desempeño como nuevo oficial son sentinelas del pueblo fuerza armada al servicio de la paz interna garantes del orden previsores del desorden encauzadores de la vida social y fieles cumplidores de la ley esos serán sus apellidos específicos sintetizados con el nombre genérico de guardia nacional bolivariana estos jóvenes oficiales quienes recién culminaron la última fase de su formación académica y militar recibieron durante este periodo la orientación y el entrenamiento adecuado con miras a su desempeño como oficiales de la república el oficial de la guardia nacional ha sido estimulado a desarrollar criterios y actitudes que le permitan como futuro dirigente de nuestra fuerza armada nacional bolivariana llegar a hacer ciertas apreciaciones para la toma de decisiones en su complejo ejercicio profesional estos son los damas y caballeros de la guardia nacional bolivariana defilan ante la bandera nacional los oficiales técnicos del ejército bolivariano el núcleo ejército tiene como misión formar y adiestrar a los futuros oficiales técnicos del ejército bolivariano en las especialidades de armamento transporte policía militar ingeniería administración intendencia informática necesaria para operar el sistema administrativo y logístico del componente inculcar inculcarles el amor a la patria el sentido y cumplimiento de los guerreros y el culto a los valores críticos y morales de nuestra sociedad desfilan ante la bandera nacional los oficiales técnicos de la armada bolivariana quienes hoy se encuentran arribando a puerto seguro avivados por las flamas de la doctrina bolivariana y mirandina el oficial egresado es un profesional con un alto potencial para gestionar funciones técnicas con eficiencia y eficacia que garanticen la seguridad y detención integral de la nación en los espacios acuáticos e insulares tanto en acciones específicas como conjuntas para la guerra convencional y la guerra popular prolongada inicia con su desfile ante la bandera nacional los oficiales técnicos de la aviación militar bolivariana integrante de la promoción bicentenario de la expedición de los callos general de división Alejandro Peñón estos jóvenes pendientes egresan del núcleo de aviación de la academia técnica el cual fue creado el 3 de febrero de 1951 como escuela técnica de la aviación militar cuya responsabilidad era la de formar al personal técnico un día de efectuar las labores de mantenimiento y reparación de la seguridad de sus volantes y equipos de apoyo a ellos hoy gracias a la revolución bolivariana son oficiales técnicos en el área militar y tecnológica con infraestructura y medios asignados en concordancia con los planes estratégicos de la fuerza armada nacional bolivariana con el fin de cubrir los requerimientos del personal militar técnico de la aviación de la aviación bolivariana de la guardia y de la guardia y si eran el desfile los oficiales técnicos de la guardia nacional bolivariana los futuros oficiales técnicos en el ámbito militar tecnológico y social han sido formados con la finalidad de contribuir con los planes estratégicos de la fuerza armada nacional bolivariana en apoyo a la seguridad defensa mantenimiento del orden interno y desarrollo integral de la nación existente objetivo militar para la formación de los nuevos oficiales técnicos se contempla que la educación debe tener una clara ificación y un decidido compromiso con el proyecto país la educación militar está orientada a promover la conformación del pensamiento militar venezolano como una nueva estrategia militar nacional en el principio de la corresponsabilidad dirigida a fortalecer los planes estratégicos para la seguridad defensa y desarrollo integral de la nación estos nuevos oficiales de la fuerza armada nacional bolivariana integran la promoción general de división Alejandro Petión y centenarios de la expedición de los calles estos jóvenes llenos de sueños metas e ímpetu que nutren las filas de nuestra fuerza armada nacional bolivariana desarrollarán distintas funciones en todo el territorio nacional cumpliendo con lo estipulado por la constitución de la república bolivariana de Venezuela estos oficiales han sido formados bajo los pilares fundamentales como lo son la disciplina la obediencia y la subordinación la universidad militar bolivariana de Venezuela tiene como sus principales objetivos programáticos brindar formación integral y permanente de las y los oficiales de la fuerza armada nacional bolivariana en materias propias de defensa integral de la nación con sentido antiimperialista anticapitalista socialista y anticolonialista en áreas dirigidas al fortalecimiento de la tecnología y la industria militar nacional y del desarrollo integral de la nación igualmente tiene como objetivo desarrollar programas de grado y posgrado e investigación y extensión en áreas propias a la seguridad defensa integral y desarrollo de la nación mantener una activa relación con las demás instituciones del subsistema nacional de educación universitaria para desarrollar acuerdos de cooperación otro objetivo importante es desarrollar una activa relación de cooperación con las universidades e instituciones de formación de las fuerzas armadas de países amigos además desarrollar programas para la formación de especialistas en docencia universitaria militar y educación militar así como también cualquier otro que derive de las necesidades de defensa de la nación de conformidad con los planes nacionales de desarrollo y los lineamientos establecidos por el ministerio del poder popular para la defensa los oficiales que hoy recibieron 1112 nuevos oficiales de nuestra fuerza armada nacional bolivariana la rectoría de nuestra universidad militar bolivariana de venezuela está a cargo del ciudadano general de división alexi jose rodríguez cabello nuestra universidad siendo un instituto de educación universitaria adscrito al sistema educativo de la fuerza armada nacional bolivariana tiene como misión educar integralmente con valores éticos morales espirituales y socialistas a personal de los componentes militares a la milicia bolivariana y a profesionales que requiere la sociedad venezolana del siglo 21 a través de un proceso humanista científico técnico e interdisciplinario para cumplir tareas de seguridad defensa integral y desarrollo sustentable de la nación como universidad venezolana para las ciencias y artes militares orienta el esfuerzo a la formación integral guiada por el diario bolivariano y comprometida con la profundización del nuevo pensamiento y estrategia militar garante de lo establecido en nuestra constitución nacional en la universidad militar bolivariana de venezuela se recibe un entrenamiento y capacitación para ser formados como futuros oficiales de la fuerza armada nacional bolivariana en las diferentes carreras especialidades y menciones académicas la escolta de bandera se traslada ante la tribuna presidencial para recibir la bandera nacional de manos del ciudadano nicolás maduro boros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana los y las oficiales que hoy recibieron su sable ven materializada una nueva meta en sus vidas ahora vendrán nuevas metas nuevos retos ellos son el futuro de nuestra fuerza armada nacional bolivariana tienen el orgullo de haber realizado su último desfile como alfereces y guardiamarinas el pasado 5 de julio 1112 nuevos oficiales 341 del ejército bolivariano 232 de la armada bolivariana 213 de la aviación militar bolivariana y 236 de la guardia nacional bolivariana entre los cuales se encuentran 254 mujeres venezolanas fiel representación de la fuerza y amor que le imprime ellas a la patria de bolívar chávez vive independencia y patria socialista viviremos y venceremos mi comandante mi comandante en jefe solicito su autorización para recibir nuestra gloriosa bandera nacional y seguirla aportando con honor y gallardía hasta en el lugar más ricón de nuestro país chávez chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos mi comandante en jefe permiso para retirarme autorizado la escolta de bandera regresa a su sitial de honor en la formación venezuela cuenta con el pilar que le brinda la institución armada con el más fiel apego al cumplimiento de nuestro deber cohesionando con cuidadoso aporte técnico y humano lo que se resume en una fuerza armada noble al servicio exclusivo de los más altos intereses de nuestra nación con profunda mística nacionalista con lo que es bastión de apoyo a las políticas del estado referidas a la seguridad y desarrollo entregamos a venezuela nuestra lealtad y nuestro espíritu de servicio con criterios de sólida unidad de trabajo y de pensamiento por cuanto la unidad institucional las metas comunes y el logro de fines concretos se constituyen en el principal postulado de nuestra organización militar orgullosos por convertirse hoy en oficiales de la fuerza armada nacional bolivariana este grupo de hombres y mujeres se compromete a dar su pleno aporte a la institución armada a través de su trabajo sacrificio abnegación vocación de servicio y sobre todo por su amor profundo a la patria en la patria profundo a la patria de la patria de la patria ¡Descalcen! ¡Arra! ¡A discreción! Hoy tenemos patria. Patria grande. Y pase lo que pase en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Unidad, lucha, batalla y victoria. Palabras de la Teniente Ana Gabriela Zublet Castro, en representación de los oficiales graduandos. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadano Doctor, Manuel Enrique Galindo Ballestero, presidente del Consejo Moral Republicano y Controlador General de la República. Ciudadana Doctora, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ciudadana Doctora, Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadano Doctor, Tarek William Zapp, defensor del pueblo. Ciudadana Doctora, Susana Barreiros, defensora pública general. Ciudadana Doctora, Silvia Flores, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela y diputada del Bloque de la Patria en la Asamblea Nacional. Ciudadana Doctora, Iván Darío Bastardo Flores, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Excelentísimos señores embajadores, extraordinarios y plenitenciarios de la República Plurinacional de Bolivia, República de Cuba, República de Ecuador y República de Nicaragua. Ciudadano Profesor, Aristóbalo Isturiz Almeida, vicepresidente ejecutivo de la República. Ciudadana y ciudadanos, vicepresidentes de áreas del gobierno bolivariano. Ciudadano General en Jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadanas y ciudadanos, ministras y ministros del Gabinete Ejecutivo. Ciudadano Doctor, Reinaldo Muñoz, procurador general de la República. Ciudadanas y ciudadanos, diputados del Bloque Parlamentario de la Patria de la Asamblea Nacional. Ciudadanos General en Jefe, Henry Rangel Silva, gobernador del Estado Trujillo. Ciudadanos General en Jefe, Jacinto Pérez Arcai, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe y demás oficiales, mayores generales y almirantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadanos General de División, Alexis José Rodríguez Cabello, rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Ciudadanos oficiales generales y almirantes, integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Señores oficiales agregados, militares, navales y aéreos, acreditados en nuestro país. Ciudadanos Teniente Coronel, Monseñor Benito Adán Méndez Bracamonte, obispo del Ordinario Militar para la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadanos oficiales superiores, oficiales subalternos, cadetes, tropa profesional, tropa alistada, músicos militares, personal civil de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Distinguidas personalidades, especialmente invitadas a este acto. Graduandos integrantes de la promoción general de división Alejandro Petión, bicentenario de la Expedición de los Cayos. Distinguidas madres, padres, hermanas, hermanos y familiares, especialmente invitados a este acto. Distinguidos periodistas, camarógrafos y fotógrafos, señoras y señores, amigos todos. Es un honor dirigirme a ustedes en este momento tan importante y emotivo, como corresponde a la graduación conjunta de oficiales de comando y técnicos de Venezuela. Pertenecientes a la promoción general de división Alejandro Petión, bicentenario de la Expedición de los Cayos. Debo comenzar estas palabras agradeciéndole primeramente a Dios por guiar nuestros pasos durante cuatro años de formación, donde tuvimos que aprender de diversas situaciones, tanto favorables como de adversidades. A nuestro Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, por haber incidido profundamente en la nueva concepción de lo que debe ser el militar venezolano. Quien debe formar parte indisoluble de las transformaciones del momento histórico actual. Orientado bajo los principios de justicia, solidaridad, humanismo, lealtad. Principios que solo pueden ser tangibles bajo la construcción socialista, cuyos valores éticos y morales permean en la humanidad de la sociedad venezolana. Y por supuesto, en cada uno de los hombres y mujeres que formamos parte de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, por ser el alma mater de las academias militares, que hoy por hoy han sido no solo nuestra casa de estudio, sino un cálido lugar donde hemos formado y forjado nuestro espíritu militar, al fragor delegado de nuestros próceres, creando la ideología y conciencia revolucionaria para la defensa integral de la nación. A los oficiales generales, oficiales almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropa profesional, personal docente, administrativo y obrero, que sin duda alguna han marcado de alguna u otra manera un verdadero sentir de lucha y entrega a la formación de cada uno de nosotros. A nuestros padres, por el apoyo, por darnos la vida, por sus enseñanzas, sus consejos e historias. Son tesoros que guardaremos siempre junto a nuestros corazones. Por transmitirnos desde pequeño esos valores como la honradez, la humildad y el respeto. Gracias por darnos todo lo que han podido en el mundo. Los amamos. En este día 7 de julio del 2016, es propicio recordar el importante papel que corresponde a la unión cívico-militar y con todo ello, lo que se desprende del nuevo carácter vinculante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y con la verdad de los nuevos tiempos, factor sumamente necesario en la construcción de una nueva sociedad basada en la equidad, la solidaridad y el trabajo, que creado solo junto al pueblo venezolano, lograremos ser verdaderamente independientes y libres. Antes de la llegada de la revolución, lo anterior era impensable, pues vivíamos de espalda a la realidad social y concebíamos como sujetos aislados lo que desde el teatro de operaciones desarrollado por los factores tradicionales del poder nos hacían creer, correspondiendo así a los intereses de los lacayos y sus jefes imperialistas. Por ello, es un deber de cada uno de nosotros formar parte activa en la formación de las próximas generaciones de oficiales. Como nuestro comandante eterno nos hizo visualizar, que desde el ejemplo diario, la disertación sincera y la práctica pudiéramos comprender la realidad social que para nada nos es ajena, pues venimos del seno del pueblo. Hoy en día, cuando atravesamos por un tiempo de desestabilización ocasionada por sectores de la derecha nacional y sus mentores internacionalistas, que mediante las acciones imperialistas de las principales potencias pertenecientes a la OTAN, intentan silenciar la voz y el curso legítimo de los pueblos y en nuestro caso, las necesidades de transformaciones revolucionarias, impulsadas principalmente por nuestro pueblo heroico, heredero de Huaycaipuro, Tiuna, Mara y los Teques. Hoy se extrapola este espíritu combativo de nuestros aborígenes a nuestro pueblo y se arraiga en los principios de soberanía, independencia y democracia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuya concepción defensiva establecida en el concepto estratégico militar ha sido adaptada a nuestras condiciones y capacidades. Somos entonces garantes como Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a través del principio de corresponsabilidad establecido en el artículo 328 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y nuestra Ley del Plan de la Patria, basado en el principio de unión cívico-militar. Todos los hombres y mujeres nacidos en esta tierra estamos obligados irremediablemente y por voluntad propia a defender la patria hasta con la vida si fuese necesario. Hoy por hoy, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reivindica con su lucha las gestas independentistas, los sueños de libertad y soberanía expresados por nuestros próceres, levanta con el mismo ímpetu las banderas de resistencia ante la arremetida del imperialismo y sus acólitos en contra de nuestra creación heroica que en la actualidad, mediante personajes tristemente célebres como el secretario de la OEA, el señor Luis Almagro intentan detener el curso dialéctico de la revolución bolivariana que en su intento fallido de profanar el suelo sagrado de la patria han realizado infinidades de acciones en diferentes frentes de guerra pero el pueblo, junto a una Fuerza Armada consciente, firme, patriota y rodilla en tierra, permanecen alerta ante cualquier tipo de agresión. Somos una revolución pacífica, pero armada La revolución y el socialismo constituyen el único camino que de una vez por todas acabará con las desigualdades no solo en esta tierra de combatientes, sino en todo el mundo entero Es por ello que defenderemos hasta con nuestro último aliento el proyecto de nuestro libertador Simón Bolívar y el comandante supremo Hugo Chávez Nuestro libertador Simón Bolívar el 22 de octubre de 1818 en Angostura cuando destaca mediante acto público el importante papel desempeñado por el presidente haitiano Alejandro Petión expresa Perdida Venezuela y la Nueva Granada la isla de Haití me recibió con hospitalidad el magnánimo presidente Alejandro Petión me prestó su protección y bajo sus auspicios formé una expedición de 300 hombres comparables en valor, patriotismo y virtud a los compañeros de Leónida traigo esas palabras a colación para reflejar el carácter internacionalista que signa nuestra revolución que se complementa con cada una de las experiencias de los pueblos y se extiende desde las diversas realidades de lucha de cada una de las naciones que persiguen el irrenunciable camino de la emancipación compañeros pertenecientes a esta heroica promoción hoy iniciaremos una nueva trayectoria sin importar que tan duro sea el camino que hay que enfrentar para ello nos embargan los principios morales sentimiento de justicia y solidaridad mi comandante en jefe la promoción general de división Alejandro Petión asume ser corresponsables junto con el pueblo venezolano al desarrollo de la patria a seguir nutriéndonos con la semilla de la revolución del socialismo y de la doctrina bolivariana como lo hizo nuestro libertador Simón Bolívar al comprometerse con Alejandro Petión en proclamar la libertad general de los esclavos en Venezuela y en todos los territorios que sus armas libertarían cuente usted con esta juventud militar formada por hombres y mujeres patriotas patriotas verdaderos con elevada conciencia del deber social y revolucionario hoy asumimos este nuevo reto de ser la juventud de oro nacida y crecida en revolución somos cuerpo, sangre y fibra viva somos el alma y el espíritu de Bolívar, Miranda, Sucre, Simón Rodríguez Ezequiel Zamora, Urdaneta y Hugo Chávez todos ellos el árbol inmortal nosotros la promoción general de división Alejandro Petión al egresar de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela vamos a los confines de la patria a llevar un mensaje de igualdad de libertad de justicia social pero especialmente un mensaje de unión y de paz mi comandante en jefe usted es el rostro de la paz en usted encontramos la continuidad del legado de la revolución bolivariana y socialista que la patria y América necesitan y a 200 años de la abolición de la esclavitud no permitiremos intromisión alguna o que alguien intente arrebatarnos la independencia independencia conquistada hace 205 años cuente con nosotros la juventud militar revolucionaria para mantener la paz de Venezuela la paz de América y la paz del mundo jamás seremos colonna de nadie ni aceptaremos tutelajes de ambos capataces y tampoco permitiremos ser irrespetados porque la fuerza armada nacional bolivariana es Venezuela culmino estas palabras con una frase del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías en su informe de gestión ante la patriota asamblea nacional el 15 de enero del 2010 cito mientras más contraataque el imperio más fuerte será el contraataque de los pueblos el contraataque de la revolución la revolución bolivariana socialista antiimperialista y radicalmente chavista Chávez vive independencia y patria socialista muchas gracias adicreción la aviación militar bolivariana como ustedes pueden apreciar recoge gran parte de los acontecimientos vividos en nuestro país en los últimos meses sobre todo un mensaje muy claro y contundente a quienes desde la OEA tratan de atacar la independencia y la soberanía nacional en este momento esta cadeta es recibida por el comandante en jefe y presidente Nicolás Maduro Moros en la tarima principal como parte también sus palabras la de esta joven una demostración de la conciencia histórica que esta juventud militar ha concebido en estos años de revolución en sus palabras refleja la conciencia y también la disposición que tiene la juventud militar venezolana de mantener cada uno de los logros sociales alcanzados en revolución y que continúan profundizándose la parte de ellos la mujer de la fuerza armada nacional bolivariana en la patria de Bolívar en la patria de Chávez la afán es Venezuela himno de la universidad militar bolivariana nuestro himno es letra y música del primer teniente ángel jesús gómez yepes bajo los acordes de la gran banda marcial de la universidad militar bolivariana de venezuela dirigida por el sargento supervisor héctor lezama e interpretado por todo el personal asistente al acto atención fir m m m m m ¡Gracias! 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 Vista la is... ¡Gracias! Chávez vive... La patria sigue... Independencia y patria socialista... Viviremos y venceremos... Mi comandante en jefe, le informo que el acto con motivo de la graduación conjunta del personal de oficiales integrantes de la promoción general de división Alejandro Petryón, Bicentenario de la Expedición de los Cayos Ha concluido Muy bien, lo felicito Ha llegado el agua bendita Bendita esta promoción Que lleva el nombre de Alexander Petión El Bicentenario de la Expedición de los Cayos Desde Haití Bendito a los familiares Quiero felicitar a los padres y madres A los hermanos, hermanas A todos los familiares de estos muchachos Tenientes y alfereces de navío Que la patria ha forjado Para entregar lo mejor de sí Porque ustedes muchachos y muchachas Han sido forjados En esta Nobel Universidad Universidad Militar de Venezuela Estaba comentando con el General Padrino López Que extraordinario que Venezuela Tenga una universidad Del mayor rango académico De la mayor calidad humana Como la que tiene Venezuela Felicidades a todo el personal Al rector general Rodríguez Cabello A todos los profesores A todos los profesores, profesoras A toda la gente A los trabajadores, trabajadoras, obreros De las academias, de la universidad Por dar su amor Para que estos muchachos hoy Sean tenientes y alfereces de navío De nuestra patria Es la segunda vez Año 2015 Y este año 2016 Que hacemos la graduación conjunta Entre las academias militares De los cuatro componentes Y las academias técnicas En grado y nivel De igualdad Y de respeto Al máximo De los oficiales de comando Y de los oficiales técnicos Un nuevo concepto Darle el mayor nivel En grado de igualdad Por las importantes funciones Que le toca cumplir Hoy hemos tenido aquí Quiero resaltarlo Hemos traído Para presidir Digamos con su ejemplo El sable original Del libertador Simón Bolívar En la batalla de Carabobo Aquí está presente El sable original Que le regaló Y le entregó Al general en jefe Rafael Urdaneta Creo que es el sable Más glorioso Que nuestra patria tiene Y ustedes han jurado Al frente De este sable glorioso Y además Hemos tenido la oportunidad De escuchar A esta teniente Ana Sublet Castro Quiero que le demos Un aplauso A esta joven teniente Por el hermoso discurso Que nos ha dado Salido de su mente De su corazón Y además Lo ha dicho De una manera perfecta Yo le he dicho a ella Lo ha dicho Con su corazón Y con su pasión Y así deben ser ustedes Ir con corazón Y pasión Quiero aprovechar Estos segundos De esta despedida De este acto Tan emocionante Para hacer Algunos anuncios Muy importantes En la dinámica De fortalecimiento Renovación De nuestra fuerza Armada Nacional Bolivariana Frente a ustedes Que son la esperanza El renacer Los pinos nuevos El futuro Muchachos Tenientes Y alfereces de navío Quiero Hacer un conjunto De anuncios Sobre el Estado Mayor El Alto Mando El Estado Mayor Conjunto Saben ustedes Que Con la nueva ley Militar La carrera militar Se extendió Hasta 33 años Y es a partir De la promoción Del año 85 Que se extiende Al más alto nivel La carrera A 3 años Quiere decir Que durante estos años Mientras Se logra El punto de equilibrio Por allá En el año 2018 19 Y 20 Vamos a tener Que Buscar un punto Dinámico De convivencia Entre las Entre las promociones Más antiguas En este caso 85 86 87 Conviviendo Como hermanos Líderes militares En el fortalecimiento De la nueva organización Y la nueva doctrina Por eso Es necesario Continuar En la construcción De manera Firme Y clara La nueva organización De la fuerza armada Para que se hagan Ciertas las palabras De la teniente Sublet De garantizar La integridad Territorial La paz Y garantizar Que nuestra patria Jamás Sea tocada Esta tierra sagrada Por la bota Por la bota imperial O la bota extranjera Garantizar Y ganar La paz Garantizar Y ganar La unión La integridad Como es el mandato De la constitución Es por eso que Quiero anunciar El estado mayor Conjunto He decidido Ratificar Para que continúe Su trabajo Con firmeza Con equilibrio Con liderazgo Con honestidad Al general En jefe Vladimir Padrino López Al frente del ministerio Del poder popular Para la defensa Y el comando Estratégico Operacional Así como El almirante Remigio Ceballos Al frente Del estado mayor Del comando Estratégico Operacional Igualmente Bueno He decidido Hacer renovaciones Parciales Al frente De los componentes Y ratificaciones He decidido Ratificar Al mando De nuestra comandancia General del ejército Al mayor general García Tuzén Felicidades Y adelante He decidido Designar Para nuevas responsabilidades En los próximos días Al almirante Monplacier Y he designado Al almirante Maneiro Gaspar Al frente De la comandancia General De la armada Bolivariana Gracias Por la lealtad Monplacier Y nuevas tareas Te corresponden Y adelante Almirante Maneiro Gaspar Igualmente He decidido Bueno Mantener Y ratificar Al frente De la comandancia De la aviación militar Bolivariana Al mayor general Cruz Arteaga Que continúe Su labor De piloto Al frente De nuestra hermosa Y poderosa Aviación militar Igualmente Igualmente Designaré En los próximos días Para nuevas tareas Al frente De la revolución Al mayor general Reverol Le doy gracias Por su trabajo Dedicación Honestidad Moral Y he designado Como nuevo comandante General De la guardia Nacional Bolivariana Al mayor General Benavides Torre Dos líderes De una generación Que le ha dado Mucho A nuestra guardia Nacional Bolivariana Y he decidido Ratificar Al frente De la comandancia General De la milicia Nacional Bolivariana Al querido Mayor general Vega González Para que continúe Con firmeza Procesos de ratificación Renovación Fortalecimiento De una generación De hombres Y mujeres De la mayor Excelencia moral Ética De la mayor disciplina De la mayor capacidad Militar Para seguir Fortaleciendo El rumbo Del poder militar Venezolano De la revolución Militar De Venezuela Igualmente A nivel De las regiones De defensa Integral Las redes Quiero anunciar Varios cambios Importantes En primer lugar Quiero agradecer A todos Los comandantes De las regiones De defensa Integral Actuales A cada uno Por su labor Al mayor general Carlos Osorio Al mayor general Rodríguez Molina Al mayor general García Duque Al mayor general Velasco Lugo Al mayor general Benavides Torres Al mayor general Ortiz Rojas Y al mayor general Perdón Al almirante Ortiz Rojas Y al almirante Maneiro Gaspar Que han sido Hasta el día de hoy Los jefes De las siete regiones De defensa integral En que está organizada Nuestra fuerza armada Nacional A nivel territorial Pido para ellos Pido para ellos Todo el reconocimiento Y Algunos irán Todos irán A nuevas tareas En el campo De la fuerza armada Y en el campo Del país Del estado Y del gobierno Y he decidido Designar A nuevos jefes De las redes Del país Miembros de la promoción 1986 Quienes pasan Al frente A ocupar Posiciones de mando En todas las regiones De defensa integral En primer lugar La región De defensa integral Central He decidido Organizarla En dos regiones La región De defensa integral Capital Que Estará compuesta Por el distrito Capital Caracas Vargas Y Miranda Y la región De defensa integral Central Que estará compuesta Por los estados Aragua Carabobo Y Yaracuy Al frente De la región Capital He decidido Designar Al General De división Ornella Ferreira Quien ascenderá Mayor general En los próximos días Para asumir Con toda su capacidad Lealtad Y moral La región Ornella Ferreira Igualmente Para la nueva región Central De Aragua Carabobo Y Yaracuy He designado Al general De división Suárez Churio Que igualmente Ascenderá Al grado De mayor General Y asumirá Esa región Que conoce También Para la región Los Llanos Una región Tan extensa Tan importante He decidido Designar Al general De división De la aviación Hidalgo Terán Quien también Ascenderá Al rango De mayor General Para la región Occidental He decidido Designar Al general De división Tito Urbano Hoy jefe De la zona Azulia Y que ascenderá Al rango De mayor General Para la región De los Andes Compleja Dura Región De los Andes Felicito Al mayor General Velasco Lugo Por la Dura tarea Que ha cumplido Voy a designar Al general De división Morantes Torres Quien ascenderá Al grado De mayor General Para la región Guayana Región Llena De riquezas De la patria Para asumir Planes nuevos En defensa Del arco Minero Del Orinoco Y en defensa Bueno De esa zona Tan vital De la república Voy a designar Al general De división Leal Tellería Quien también Asumirá El grado De mayor General Para la región De defensa Integral Marítima Insular Designaré Y estoy Designando Al vicealmirante Herrera Balsa Quien Asumirá También El grado De almirante De la república Y para la región Oriental Estoy designando Al general De la guardia Nacional Bolivariana Rivero Marcano Hoy jefe De operaciones Del estado Mayor De la guardia Nacional Se va Por oriente Rivero Marcano Como mayor General Igualmente Como jefe Del comando De defensa Antiaérea Integral El CODAI Voy a designar Al general De división Guerrero Contreras Quien asumirá El grado De mayor General Designaciones Para dinamizar Fortalecer Hacer avanzar Nuestra fuerza Armada Felicidades A todos Y cada Uno Muchachas Y muchachos Solo le pido A Dios Que los ilumine En el camino Que hoy Toman Solo le pido A Dios Que los llene De fortaleza Moral Y no caigan En ninguna Tentación Y echen A un lado Cualquier Tentación De traición A la patria De corrupción En el largo Camino Que les toca Solo le pido A Dios Que los proteja Que los llene De felicidad De suerte Y de éxito Felicidades Vayan por los caminos Muchachos A partir de hoy Tienen 30 días Para ir a compartir Con su familia Y volver repotenciado Felicidades Familia Que viva La familia Militar De Venezuela Que viva La fuerza Armada Nacional Bolivariana Que viva La revolución Bolivariana Que viva Bolívar Que viva Chávez Autorizado Chávez vive La patria sigue Independencia Y patria Socialista Viviremos Y venceremos Vista Al fin Honores A la bandera Nacional Con vista A la bandera Nacional Atención Presente Al hombro Al hombro Honores Al padre De la patria General en jefe Libertador Simón Bolívar Presente En Por Ministro ätter Comitat ¡Al hombro! Chávez, siempre Chávez, honores al Comandante Supremo y Líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Con vista al estandarte del Comandante Supremo y Líder de la Revolución Bolivariana, atención, presenten. ¡Al hombro! ¡Al hombro! Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención, presenten. ¡Al hombro! 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 El genio libertador Simón Bolívar Forjado en los avatares de la guerra y con aguda visión geopolítica Previo a los lineamientos y principios éticos y morales Deben regir la carrera de las armas Y plasmó su pensamiento militar con visión en el pueblo en la frase Sigo la gloriosa carrera de las armas Solo por obtener el honor que ellas dan Para libertar a mi patria y para merecer las bendiciones de los pueblos Esto representa el ejemplo histórico del libertador Simón Bolívar El heroísmo, el sacrificio de los antepasados aborígenes De los precursores forjadores de una patria grande, libre y soberana Que toma la testa libertaria Los valores de independencia, libertad y soberanía Valores y principios establecidos Travesalmente en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela Los cuales inspiran la doctrina militar ¡Alaíz! ¡Querre! 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 Técnicos quienes el día de hoy asumen diversas tareas Pero ante todo 30 días de descanso merecido Luego de 4 años de formación En esta histórica escuela militar venezolana Que tiene de insignes al padre de la patria Y demás libertadores y héroes Que han logrado conquistar la independencia de la República Momentos sin dudas históricos que marcan un comienzo para esta generación Que inicia pronto, con disciplina y constancia Los caminos de las armas Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana El Presidente de la República Enunció varios cambios dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Entre ellos principalmente en la región integral de defensa general Ministro del Poder Popular para defensa Comandante estratégico personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Señores oficiales mayores generales y admirantes Integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Agradecen a todas y todos ustedes Por habernos acompañado en este acto de graduación conjunta De los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Pertenecientes a la promoción general de división Alejandro Petión Bicentenario de la expedición de los callos Jóvenes revolucionarios, jóvenes valientes Y hoy, a 41 años del egreso Del gigante entre los gigantes Hugo Rafael Chávez Frías Rindamos honor y tributo A nuestros libertadores y libertadoras Nacimos al calor de las doctrinas libertadoras y humanistas De Francisco de Miranda Antonio José de Sucre Ezequiel Zamora Rafael Urdaneta Pedro Camejo Negro I Hombres y mujeres Reales a la patria de Bolívar Reales a la patria Doctrina militar De la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela Orgullosos Estamos presentes En esta llama sagrada En este fuego sagrado Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos Ha sido parte de los anuncios Comandante jefe Ofreció el día de hoy Luego de este acto De graduación De 1112 cadetes De la república Nosotros con esta información De los que contrató los estudios Adelante Agradecemos a Luis Enrique Araujo Muy importante destacar Los anuncios que hizo el presidente De la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Quien ratificó a Vladimir Padrino López Como ministro del poder popular Para la defensa También designó nuevos comandantes De la armada Y la guardia Aviación, ejército Y milicia bolivariana Fueron ratificados De esta manera nos despedimos Siga disfrutando De la mejor programación De su canal Venezolana de Televisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!